a Rifle, porque ayer jugó Boca, ganó con lo justo, con lo justo. Con lo justo, con un equipo tan chico, yo no puedo creer. Pensé que ibas a decir otra cosa. Viene de eliminar a Racing, venía de eliminar a Racing, a Agropecuario, que rapó, jugó fuerte, por momentos de leales, con mucha bronca, hasta el punto que hay una lesión muy importante, la de Ceballos, que es el tema más importante en este momento. ¿Qué va a pasar con los estudios? ¿Van a definir cuál es la lesión? Porque cerca del jugador hablan de fractura de tibia, en el cuerpo médico de Boca hablan de una lesión. Atrás de la tibia, inmovilizado, el tobillo, para definir esta resonancia, si la lesión es en el tobillo, es en la tibia, si hay operación o no hay operación. Y acá empezaba todo el tole-tole de la falta contra Ceballos. De Lensenecker, no se podía levantar el changuito. Dura entrada, ¿no? Impresionante. Tremendo, ¿no? Lo saca, viste que hay una frase metafórica en el fútbol, es, lo sacó de la cancha. Claro. Esta fue literal, lo sacó de la cancha, de la patada, porque no se podía levantar el changuito, estaba fuera del campo de juego. Tuvo que ser reemplazado por Villa, se lo veía llorando con emoción y tristeza en el banco de los suplentes, con hielo, cuando le hablaban, un partido muy, pero muy caliente, muchos encontronazos. Vamos a ver imágenes de Benedetto, algunos suplentes agropecuarios insultando a hinchas de Boca. Ahora, todo pasaba con esta falta en la Copa Argentina en Salta, con un lleno total. Y esta es la imagen, ¿no? Esta es la imagen, que la seguís viendo y decís, ¡uh! Cada vez te duele más. ¡Uh! No, reiteramos. ¿Cuántos días, cuántos meses va a tener? Es el tema si lo operan o no, Pancho. Esa es la clave. Y aparte, ¿viste? Eso es lo que decíamos, ¿no? Ahí llorando con guielo. Pero, en el fútbol, mirá, mirá esa imagen, te dicen, el tobillo es novio. ¿A qué se refiere? El tobillo, viste, medio elástico, que parece, bueno, la imagen de Maradona, todos lo tenemos, Que tenía así, pero él podía jugar, infiltrado todo. Pero la tibia es complicada, porque si se fractura, lo voy a decir en una terminología que los médicos me van a matar, para que todos lo entiendan, si no suelda bien, se complica. Y por eso se llena. Exactamente. Donde apoya el tobillo. Exactamente, hay jugadores que dejaron su carrera por una... Por supuesto, por eso en el llanto de lo que estamos viendo, no es el llanto por el dolor físico, es lo que viene. Y a tal punto, para que tomen dimensión de lo que le está pasando a Ceballos, desde ayer y hoy a las primeras horas, porque Boca va a entrenar y está entrenando, todos los compañeros en las redes sociales empiezan a postear Benedetto, Advíncula, Wayne Gunn, y así puede nombrar un montón, dándole fuerza, porque saben lo que está pasando, saben lo que puede pasar y saben lo que puede ser esta lesión. ¿Qué edad tiene? 19. Sí, 19. Y uno de los proyectos más grandes hacia futuro que viene a las ediciones inferiores de Boca, ¿no? Ese es el tema, no es solamente un jugador, no es solamente alguien que está creciendo, sino también todo el futuro que tiene. Claro. Entonces son esas lesiones que puede complicar y mucho la carrera, que no solamente si hay una operación, hay que ver cómo es la recuperación y hay que ver cómo queda. Por eso es tan importante, tan importante cómo dar la resonancia. Reitero, cerca al jugador hablan de fractura de tibia, en el cuerpo médico de Boca hablan de una lesión atrás de la tibia. La resonancia tiene que decir, ¿operamos o no operamos? Tremendo. Vamos a... Y perdóname, el jugador que lo lesionó, a veces tratan de acercarse, pedir disculpas, ¿tuvo algún gesto en ese sentido? La respuesta no te la doy yo, te la da él. A ver. Pero... Tuve siempre tranquilo porque... No le quise pegar. O sea, y además fui al vestuario, justo no estaba, para pedirle disculpas, le pedí disculpas a los compañeros para que se lo transmiten a él. Pero... Y bueno, aprovecho para pedirle disculpas acá públicamente. No le quiero ir a pegar, justo me la puntea, pero bueno, no... Pasó, se dio así. ¿Qué te acordás de la jugada por ahí por la adrenalina? No, bueno, veo que él va por la línea, está mi compañero que lo tiene, yo lo voy a ayudar, lo voy a doblegar y cuando la tiene un poquito larga, ahí salto yo, que la quiero... O sea, es más, la quiero tirar afuera yo la pelota. Y justo me la punteó y bueno, lo agarré a él. Dice que fue sin querer. Sí. No le crees. No, no, no. Yo creo, es una opinión, no tengo ninguna prueba, que es muy difícil que un jugador vaya a fracturar. No, no digo eso. Claro. Vaya a pegar, sí. Evidentemente le tiró, vamos a decir una frase futbolística, un guadañazo. Un guadañazo. A tal punto que para los que son futboleros y saben de historia, y Gustavo Carabajal lo sumo a esto, hoy a la mañana en ESPN estaba dando una nota Pazucci, dijo que fue con mala intención. Para los que son... Pazucci se escandalizó. Exactamente. Pazucci, como dice Pancho, se escandalizó. Para los que no saben mucho del mundo Boca, de la historia, de los superclásicos, en algún River Boca, en el Monumental, lo fue a quebrar a Ruggeri por esa cosa que Ruggeri se fue de Boca a River, ¿no? Y se escuchó el grito, ¿no? De un compañero, matalo. Entonces Ruggeri se dio cuenta y levantó, ¿no? Para que digan, para que toman dimensión. Pazucci dijo, fue con mala intención. Pasó Pazucci y se escandalizó. Tremendo, ¿eh? Bueno, pero tenemos otra información. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Por eso yo les recomiendo Joyería El Tazador, donde vas a poder vender tus joyas a precios internacionales. Compran oro, alhajas, relojes, brillantes, antigüedades, todo al mejor valor y en el acto. No lo dudes, Joyería El Tazador es tu mejor opción. Comunicate gratis.